Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Muy buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? Gracias a todos por estar aquí en mi corazón Los quiero infinito Síganme en todas esas redes sociales TikTok está creciendo muchísimo Y por supuesto por aquí, por YouTube Acuérdense que todavía me quedan algunos lugares Para el taller del 23 de septiembre Cómo ser una verdadera cabrona Pero esto no es cómo ser una mala mujer Sino vamos a ir derechita a mover ese autoconcepto Porque nosotros nos pasamos una vida entera Tratando de que cosas nos sucedan De que esa persona nos llame, nos busque, se enamore, nos ruegue En que me den este papel, este puesto A que suceda algo afuera para sentirnos bien Y mis queridas amigas Es adentro el cambio Cuando echamos un clavado hacia adentro Cuando sanamos ciertas heridas Cuando comenzamos a meter nueva información Cuando nos subimos al banquito Y dejamos de ver al otro Como el responsable de nuestra felicidad Si él me deja Ya no sale con otras Deja a la esposa Deja a la amiga cariñosa Me da like Me ve mis historias Todo mi día es maravilloso Pero si él no hace eso Siento que me muero Y aquí el problema no es él Eres tú Y cuando tú cambies todo eso afuera Él va a estar hincado a tus pies Y no solo él, otros Entonces este taller sí es para mis queridas amigas O las personas que vivirán en una energía femenina Es cómo ser una verdadera cabrona El 23 de septiembre Siete y media de la noche Hora Ciudad de México Hora Central Dos horas de taller Por Zoom Las personas que no lo puedan ver Porque el horario no les dé Luego pueden solicitar la grabación ¿Cómo se inscriben? Directito en mi página web En la sección de coaching Van a ver ahí Zoom Y se inscriben Y viene con un manual Que va a llegar a tu correo Que es el de la verdadera mujer sensual También cualquier pregunta Escríbanle a Maribel mi asistente Ayúdameanastasia Arroba hotmail.com Y ahí ella también les puede dar informes O si quieren otra forma de pagar Ya nos estamos llenando Acuérdense inscribirse ya Porque hay cupón limitado Y luego las personas el mismo día Se quieren inscribir Y luego ya no tenemos lugar Entonces por favor inscríbete Vamos a cambiar tu historia Tu programación de una vez por todas Para que puedas manifestar Lo que se te dé la gana Y hoy vamos a comenzar Con algunas historias de éxito Dice Les cuento mi historia de éxito Esto ha llegado a historias de éxito Mi grupo en Facebook Al cual te puedes unir Desde enero he estado trabajando En mi autoconcepto Y manifestando mi persona especial Pero venía y se distanciaba Sin querer comprometerse Esto es muy común Lo están manifestando Viene, va, viene, va Y no lo ven que se queda Me veía todos los videos de Anastasia Todos los días Y aún sigo viéndolos Hasta que hace como un mes Decidí soltar por completo Ahí está Ella decide soltar ¿Y qué pasa cuando soltamos? ¿Por qué es tan importante soltar? Porque al soltar Dejamos de hacerlo Hacer a esa persona Como que es Dios Como que es inalcanzable Y de repente decimos No es para tanto Y ahí comienza a funcionar Tu autoconcepto Desde que comenzaste Tú no te diste cuenta Del proceso Ella viene trabajando En su autoconcepto Y un día dijo Ay, ¿y esto por qué? ¿Por qué logró hacer esto? Porque trabajó En su autoconcepto Entonces como ella Se subió al banquito Ya no lo veía acá Y dijo Ay, ya me aburrí Ahí es cuando Comienza el cambio Me escribió Y le puse límites Que si no quería nada serio No me buscara más ¿Y qué creen? Me bloqueó Pero yo seguí Con mi autoconcepto Hiciste perfectamente bien Ella al estar trabajando En su autoconcepto Comienza a cambiar Energéticamente Comienza a alinearse Con su deseo Si me explico Cambio mi autoconcepto Cambio mi emoción Lo que yo siento De mí misma Me alineo Con mi deseo Porque ya no es Deseo lo imposible Tenerte Dios Y en ese momento Energéticamente Esa persona Dice Ay, esta mujer O este hombre En caso de hombre Qué barbaridad No me está haciendo caso Comienzan a cambiar Los papeles Ahora él O ella Te empiezan a necesitar A extrañar Y es lo que le pasó Y como ella Le puso límites Se enoja Y dice ¿Cómo? Si yo soy el rey Te bloqueo Y esta manera Es como de defenderse De lo que ella Comienza a sentir por ti Y del cambio Que empieza a sentir por ti Ella siguió Con su autoconcepto Firme Y segura Sin preocuparme A las dos semanas Me desbloqueó Y me pidió vernos Dos semanas más Siempre les he dicho Si las bloqueen No hagan nada Sigan con el autoconcepto Pero le dije Que yo no podía Y luego otra vez Pidió verme Fíjense ella Cómo verdaderamente Sí estaba Impactando el subconsciente Con nueva información Antes era el rey Ahora ella es la reina Punto Se acabó ¿Por qué te va a dar El título de rey Mi rey La reina aquí Soy yo Y si no lo puedes ver Grande la puerta Le puso límites Si tú no quieres Nada formal No entiendo Grande la puerta Y muy ancho el espacio Y creo que caes Si no es que chocas Con los cuernos Que te voy a poner ¿Verdad? Porque tampoco voy a estar Aquí sentada Esperando que tú me veas Accedí de forma amistosa Y desde entonces Me ha estado escribiendo Todos los días Ahora quién busca a quién Si Anastasia No se equivoca Me dijo que quiere Que estemos juntos otra vez Él me terminó Porque según No sentía listo Ay pobrecito Era bebé Para una relación Ay Qué ternurita Es que no me siento listo Ay vamos a esperar Que pases el kinder Y que ya puedes abrir Tu chocolatito kinder solo Y sacar el juguetito adentro Para que estés listo O sea Sin palabras Me cuenta todo lo que hace A dónde va Me envía fotos Me envía comida A domicilio A mi casa Y está más pendiente De mí Está más cariñoso También estoy manifestando Cosas para mí Personalmente Eso es crecer En tu autoconcepto No todo es El alacrán Y bueno chicas Lo principal Es el autoconcepto No he dejado Las afirmaciones Para mí Me siento más segura De mí misma Más tranquila Y estoy dejando Que todo fluya Sigo manifestando a él Porque aún hay cositas Que hacen falta Pero poco a poco Estoy viendo el cambio Y los resultados Muchas gracias Anastasia De verdad Que tus videos Son lo mejor Si están conmigo Y no tienen que estarlo No vean No piquen No horóscopo No tarot De otras personas No que les digan Que no Anastasia Para que lo logren Como ella Acuérdense Inscríbanse Al taller Del 23 De septiembre Háganlo ahora Digan ya De una vez Vamos a hacer Dos horas De video No de video De taller Conmigo En vivo Live Ténselo Regalénselo Vamos a la siguiente Hola Quiero contar Mi historia de éxito Hace meses Mi persona especial Se alejó de mí Atinó A bloquearme Sin terminarme Dejándome Con ansiedad Descubrí Anastasia Gracias Y comencé A trabajar En mi autoconcepto También Hacía las meditaciones En las noches Declarando Imaginando Y repitiendo Que él me buscaría Y me pediría Perdón Y que regresaría Conmigo Y así fue Realmente es importante Soltar Otra persona Después de un mes Mi persona especial Me desbloqueó Solito Me pidió perdón Y regresamos Ahora me llama Todos los días Así tal cual Lo afirmé También está en otra Versión Lo noto más maduro Ahora Y seguro De hacer las cosas Bien Suelte Si funciona Yo me quedé Sorprendida Cuando empecé A tener Otras citas Otras citas Hay Anastasia Es que yo no siento Lo mismo Ojalá que no sientas Lo mismo Otras citas Otras citas No Me quedo Empollando Un huevo No Y enfocarme en mí Recibí su llamada Así es Lo dice Anastasia En todos los videos Aquí tenemos otra Y es la última Amigas Hice La meditación Para remover A una tercera Persona Funciona Como magia Yo La verdad La hice Más de una vez Al día Mi persona especial Estaba saliendo Con alguien más Yo veía Sus fotos Con ella En Instagram Después de que Terminamos De una relación De un año Comencé Con esta Meditación Y con la de Autoconcepto Para esto He leído Todos los manuales De Anastasia No solamente Una vez Dos veces Y Descargué su curso Método Sistematizado Para manifestar A tu persona especial O alguien nuevo Ok Ese curso Es de dos horas Un poquitito más Está en la sección De cursos De mi página web Anastasia Sistema .com .mx Y te doy un método Sistematizado Para manifestar Incluso llevo Una oración Muy importante Descárguenlo Hagan lo que hacen Estas personas La ansiedad Rogar Sufrir No lo va a traer De vuelta Lo único que quiero decir Es que mi persona especial Dejó A la tercera Persona La bloqueó Delante De mí Me llama Todos los días Me busca Todos los fines De semana Me trae flores Todos los fines De semana Meta de flores Y todavía No le he dado Un sí Completo Háganlo con fe No suelten Anastasia Gracias Ok Amigos Estas son las Historias de éxito Que tenemos El día de hoy Las pueden ir dejando En mi página De Facebook En historias de éxito Ahí solo quiero Historias de éxito Nos vemos en el taller Del 23 de septiembre Las y los Quiero muchísimo Dios me los bendiga Siempre Cada paso que da No quieres ganar Y mueres por ver Mi vestido caer Tal vez pueda suceder Pero hay algo Que tienes que saber Primero me fijo En tu fama